Que si soy valiente, solo les contaré algo. He visto cosas que me han destrozado el alma. He escuchado cosas que me han matado por dentro. He visto cómo desconfiaron de mí cuando más leal he sido. He vivido la traición cuando más confianza he dado. Pero ¿saben algo? Aquí sigo de pie, con ganas de amar. Y brindar mi apoyo cuando alguien lo necesite. ¡Gracias!